En principio creo que es importante decir que soy costarricense y por lo tanto también latinoamericana y la cultura del baile popular atraviesa definitivamente muchísimos sectores de América Latina y de Costa Rica. La idea de la presencia uno con el otro, el contacto del cuerpo, la sonrisa, la risa, la alegría son elementos que van ligados al baile popular creado en América Latina. Entonces definitivamente el baile es necesario y se convierte cada vez más en un elemento fundamental para la salud pública. En el caso del arte tenemos el problema de que se motiva a creer que el artista no come, tiene que tener cuidado con lo que cobra. Se pide que se organicen, que hagan empresas pero que ojalá no tengan fines de lucro. Los artistas requieren que sea vista su actividad con la posibilidad de poder vivir dignamente a partir de su trabajo. Por un lado está el discurso de que las mujeres se dejan llevar, cosa que es un, pienso que un error. La profesora domina los dos roles, hombre y mujer. Esta otra manera que vemos y trabajamos en Merecumbé da un empoderamiento muy fuerte a las mujeres. Pienso que la cultura popular en ese sentido, en el caso del baile, permite y ha evidenciado ser tremendamente transgresora de esos patrones machistas que nos atraviesan a todos. Merecumbé da un nivel público. Merecumbé da un nivel. Merecumbé da un nivel de la cultura.